Un saludo muy especial para todos los seguidores y suscriptores del periódico El Nuevo Día y el que hubo Ibagué. Hoy tengo a mi lado a esta bella dama, la señora Marta Arbeláez. Ella nos va a comentar un poco de la labor que está realizando junto con su equipo. ¿Para qué? Para nutrir las fiestas de Ibagué. Buenas tardes, ¿cómo están? Otra vez yo por acá, otro año por acá. Les cuento, pues soy Marta Arbeláez, llevo ya, voy a cumplir 15 años este año haciendo carrozas, luchando por cada día lograr algo mejor, sacar algo más bonito en nuestras fiestas. Ha sido una lucha dura en la cual ustedes también han estado ahí observando, pero ha sido fuerte, este año va a ser algo diferente, este año las carrozas van a llevar unos bastidores muy lindos. Es como un nuevo estilo que vamos a tener en este año. Vemos que en este taller trabaja un equipo bien amplio. ¿Usted nos puede comentar un poco más o menos cuántas personas son, cuáles son las labores que realizan? Tenemos un equipo fabuloso, somos un equipo fabuloso. Tengo los muchachos que son los escultores, pintores, las señoras que son las empapeladoras. Me gusta siempre contratar madres, cabezas de familia, ellas saben manejar muy bien el dinero. Entonces, contrato siempre bastantes señoras. Normalmente estamos 15, 20 personas. Las últimas dos semanas ya me toca más personal para poder lograr el sacar un lindo desfile. Como vemos, las fiestas se adornan de colores, se adornan con diferentes figuras y también esta noble labor que realizan desde acá, desde este taller, ayuda para que muchas familias tengan su sustento durante esta época del año. Las carrozas que se fabrican acá van a estar presentes en los dos desfiles durante esta época de mitad de año. Correcto. Ustedes pueden apreciar, así está quedando. Este es un concepto, bueno, si ustedes ven es repleto de belleza. Pero cuéntenos usted señora Marta, ¿cuál es el concepto de este año para el tema de las carrozas? Bueno, es muy variado. Esta, por ejemplo, es un homenaje a los socobos, que en esta época están divinos, están todos florecidos. Esta va a ser la de la señorita Colombia. Ella va a ir acá, todo va a ser referente a los socobos. Esta carroza tiene algo de movimiento porque vamos a hacer unas con movimiento. Ella va alada por un caballo, el caballo tiene cierto movimiento y ella todo el tiempo va como si fuera caminando. Entonces va a ser hermosa. ¿Cuántas carrozas vamos a poder ver que salgan de aquí, que sean fabricadas en este taller? Fabricadas, bueno, todas son fabricadas. En este taller tenemos, en el primer desfile, que es el municipal, ahí van 18 carrozas. En el nacional van 16 carrozas. Entonces, por ejemplo, esta que es el jipao, lo tenemos para decorar el jipao, la carroza del Quindío. Y desde el equipo del nuevo día, ya nos montamos en esto, que es la fiesta del folclor. Acá, como ustedes pueden apreciar, nos subimos a esta carroza, que representa uno de los íconos del país, el famoso jipao. Bueno, yo estoy aquí con mi gran amigo, Cantalicio Rojas. Gran compositor, ha sido el compositor del contrabandista y muchos otros temas hermosos que todos hemos bailado y hemos disfrutado en estas fiestas. Este año le hacemos un gran homenaje y es que él sea la figura principal de una de nuestras carrozas. Bueno, acá me encuentro con el busto de Doña Mina Melendro de Pulesio. gran personaje en esta ciudad, a la cual nunca se le había hecho un homenaje en una carroza nuestra. Entonces, para este año tenemos una linda carroza. Doña Mina, fundadora del Conservatorio de Música del Tolima. Fue, para mí, el personaje que más ha luchado por la música, que más luchó por nuestra música. El conservatorio, pues todos lo conocemos y sabemos lo que ha llegado a ser. Y creería yo que Doña Mina ha sido el personaje que tuvo que ver con todo este progreso y con ese nombre que tenemos de Ibagué, Ciudad Musical de Colombia. Gran parte se le debe a Doña Mina, entonces es muy merecido el homenaje que le vamos a brindar en las carrozas este año. ¡Suscríbete al canal! ¡ 산veda! ¡Suscríbete al canal! Gracias.